y yo quiero decirle a todos los televidentes que la gran mayoría de personas que nos están viendo tienen la posibilidad de comer lo que quieran y no solamente comer lo que quieran, sino comer a la hora que quieran. La gran mayoría de nosotros tenemos el privilegio de tener tres o más comidas al día, pero la realidad es que no todo en la ciudad es así. Siempre vemos a Medellín como ese lugar que tiene pues todo y que somos privilegiados en vivir acá por el clima, porque es una cantidad de cosas, pero la ciudad también se ha enfrentado a varios problemas y uno de ellos es el tema de la alimentación, por eso se está lanzando un proyecto que es Medellín Cero Hambre y eso me encanta porque desde luego cuando no hay hambre pues hay muchísimas más oportunidades y está conmigo precisamente la directora de este proyecto, Lina Chavarriaga, que nos va a contar un poquitico acerca de ello. Lina, ¿cómo le huele a usted esa paella? ¿A que nos vamos para allá un ratico? Deliciosa. Sí, ¿se pide un platico ahorita para usted? Seguramente que sí. Lina, bienvenida y hablemos un poquito de este proyecto que se está lanzando, de qué se trata y a quién va a beneficiar. Bueno, buenas tardes. El proyecto es una alianza muy importante, una apuesta como proyecto estratégico de la Alcaldía de Medellín, de nuestro alcalde Federico Gutiérrez. Es una estrategia que busca articular el sector público y privado para poder atender las familias más vulnerables de la ciudad. En este momento tenemos alrededor de 90 mil hogares con una inseguridad alimentaria severa y cerca de 130 mil hogares con inseguridad alimentaria moderada. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más o menos unas 576 mil personas que no pueden consumir toda la cantidad de alimentos que deberían consumir para tener una vida adecuada. ¿Qué es la alimentación severa y la otra? O sea, que no tienen nada que comer, para que la gente más o menos entienda cuál es la situación real. La inseguridad alimentaria severa es cuando los hogares ya han afectado tanto la cantidad como la calidad de alimentos que consumen. Es decir, no tienen suficientes alimentos ni una variedad importante. Es decir, solamente tienen acceso, por ejemplo, a los cereales o a los azúcares, ¿cierto? Pero tienen un bajo consumo, por ejemplo, de frutas y verduras y alimentos proteicos como la carne, la leche, los huevos. O sea, que no se están alimentando propiamente. Y la inseguridad alimentaria moderada, digamos que hay una afectación en la calidad de la alimentación aunque consumen mayores cantidades. Normalmente, algunas de nuestras familias y comunidades pueden comer una o dos comidas al día y eso es lo que queremos evitar. En estos días salía yo de mi unidad del edificio y vi que en el chute de basura había una caja de pizza entreabierta y la caja de pizza tenía pues media pizza prácticamente. O sea, como que hoy nos llenamos y la botamos. El desperdicio de comida es muy alto en Medellín. Ustedes que tienen las cifras reales. Bueno, nosotros a nivel de, pues digamos que en Medellín no hay un dato real, no hay un dato concreto. Es difícil, claro. Es difícil porque además gran parte de los alimentos se pierden no solamente en el consumo sino que se pierden también desde la producción de alimentos. Cerca del 40% de los alimentos se pierden en esa etapa de la cadena alimentaria. Pero nuestro propósito hoy es poder recuperar esos alimentos. Tenemos dentro del proyecto, de la estrategia, tenemos dos líneas. Tenemos la línea solidaria y la línea de innovación social donde queremos hacer recuperación de alimentos. La línea solidaria vamos a hacer a través de la corporación presentes. Vamos a recaudar dineros para entregar unos vales de alimentación a través de los cuales las familias pueden reclamar unos alimentos ya predeterminados en las tiendas y supermercados de barrio. Y tenemos la línea de innovación social donde vamos a hacer recuperación de alimentos a través de la plataforma EatCloud. Estos alimentos serán llevados a los bancos de alimentos de Medellín, que son Fuan y Saciar, o a las fundaciones que están aliadas a los bancos de alimentos. La idea es que todo el ecosistema alimentario puede donar alimentos. ¿Y quién es el ecosistema alimentario? Son las empresas, los supermercados, los restaurantes, las tiendas y los hoteles. La idea es que no se pierda ni un kilo de comida en Medellín y podamos llevar estos alimentos a todas las familias más vulnerables. Ahora, desde lo personal, hay una invitación permanente a que esa comida que nosotros no utilizamos no la botemos al chulo, ¿cierto? Si nos vamos a comer media pizza, la guardamos, la calentamos y la consumimos o la guardamos y la regalamos, ¿cierto? Sin ensuciarla. Y seguramente una persona le va a dar un buen uso. Eso nos va a mejorar la alimentación. O sea, bájesela al portero, pero no la bote. Exacto. Llévesela en el carro, la entregan en el semáforo. Dicen que pizza recalentada sabe maluco, pero a mí me sabe bueno. Sí. Una pizza bien recalentada y la lotería sabe bueno. Directora, me interesa que ampliemos un tema de lo de la aplicación, porque pues con el tema de la modernidad, pues todos tenemos acceso a esa aplicación. ¿Cómo funciona esa aplicación para que todas las personas tengan la posibilidad de ayudar de cierta manera? Bueno, la aplicación en este momento, a ver, funciona como funciona cualquier app, con un costo. Ese costo hoy lo está asumiendo la Fundación Fraternidad Medellín. Va a pagar mil puntos, es decir, va a pagar para que la ciudad pueda conectar mil puntos. Uno simplemente dice donar alimentos, dona la cantidad, ¿cierto? Y eso se activa en la plataforma y los bancos de alimentos pueden ver la cantidad de alimentos que estamos donando. En ese momento, pues, la idea es que todos nos conectemos a través de la página www.medellinambrescerohambre.org y allí hay las dos opciones, o donar dinero o donar alimentos y nos va llevando cómo poder hacerlo. ¿De esa forma que cualquier ciudadano puede participar? Sí. ¿Cualquier ciudadano? Se puede donar recursos económicos de manera única o de manera recurrente. Se pueden donar también recursos logísticos, es decir, por ejemplo, apoyar los bancos de alimentos con gasolina, con dinero, con estivas, con alimentos, no necesariamente con dinero. O también todas las empresas, restaurantes, como les digo, tiendas, supermercados, se pueden sumar al proyecto de Inflow para hacer recuperación de alimentos. En el lanzamiento de esto, el alcalde decía que lo primero que hay que tratar de hacer es quitar el hambre. Eso es lo primero que deberíamos intentar hacer. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr a tantas familias en un proyecto que está arrancando, que seguramente va a ser un éxito, pero que estamos en ese proceso? ¿Pero el hambre no da espera? No da espera. Bueno, nosotros ya tenemos focalizados, digamos, la mayoría de los hogares que pudiéramos atender. Nosotros igual tenemos una oferta institucional a través de la cual estamos atendiendo la problemática y mitigando el hambre en la ciudad. Ya todos conocemos muy bien el proyecto Buen Comienzo 365, el programa de alimentación escolar. Tenemos el programa de paquetes alimentarios propios de la Alcaldía de Medellín, con el que vamos a atender cerca de 18.000 hogares. Tenemos un proyecto de bono alimentario también institucional, con el que vamos a atender cerca de 7.000 hogares. Y, bueno, la idea es ir sumando e ir identificando a esas poblaciones más vulnerables a través de diferentes formas, ¿cierto? Toda la base de datos del CISBEN, todas las personas que están en pobreza extrema y pobreza moderada, todas las personas que hemos identificado en nuestras unidades y equipos, a través de la unidad de persona mayor, el equipo de seguridad alimentaria, bueno, ¿cierto? Como la unidad de familia Medellín, bueno, a través como de todas estas estrategias ya tenemos focalizada la población y la idea es que las personas no reciban más de un beneficio, sino que cada familia reciba por lo menos uno y podamos llegar a tener una mayor cobertura. Eso está muy bonito. Mire, de esta mañana, que sabemos que ustedes venían, colocamos una cajita de preguntas en Instagram para que las personas que nos estuvieran viendo, pues, pudiesen comunicarse con nosotros en las redes y preguntar lo que quisieran. Tenemos preguntas en redes. Camila, bienvenida. ¿Y qué preguntas hay para la directora? ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando hasta cuándo va esta iniciativa. Bueno, la idea es que permanezca en el tiempo y nuestra idea y la idea del alcalde es poder dejarle la capacidad instalada a Medellín. Por eso, los recursos de esta alianza no entran a la administración municipal, sino, como les decía, en la línea solidaria los recursos entran a la corporación presentes, en la línea innovación social, pues, en este momento la estamos ejecutando con InCloud y los bancos de alimentos y Abaco, que es la asociación de bancos de alimentos, y la idea es fortalecernos, ¿cierto?, como ciudad, como distrito, trabajar juntos por Medellín, abrazar a Medellín, sacar juntos a la ciudad de esta situación de hambre y que la capacidad instalada quede, ¿cierto? Entonces, queremos permanecer en el tiempo y que una vez ya terminemos la administración, pues, el proyecto pueda continuar. Claro, porque no es un tema de construir, por ejemplo, una placa deportiva que se construye una vez y ya queda para siempre, de cierta manera, esto es un tema que todos los días hay que ir trabajándole. Obviamente, ¿qué más preguntas tenemos, Camila? Bueno, nos preguntan, ¿cómo pueden ayudar para que esta estrategia sea más visible? Bueno, yo creo que participando, ¿cierto?, todos nos podemos sumar como ciudadanos, haciendo, también haciendo, pues, como lo propio, desde casa, desde las familias, los colegios, los diferentes entornos. Educando a nuestros hijos en ese tema, que somos los primeros cuando somos niños en pensar que la comida es interminable, entonces podemos votar en cualquier momento. Así es, o sea, ir a los restaurantes, pedir exclusivamente lo que nos vamos a comer, hacer una lista de mercado, donar y entregar a las personas lo que no vayamos a usar. Yo creo que es, o sea, como irnos haciendo conciencia y cada uno también aportar y hacerse responsable de su propio núcleo familiar. Vamos a una pregunta más que tenemos en redes, Camila. Bueno, nos dice, directora, ¿hay un monto mínimo de donación? No, bueno, el monto mínimo son 10 mil pesos, ¿cierto? Como les decía inicialmente, puede ser una única donación o puede ser una donación recurrente, va desde 10 mil pesos hasta el monto que cada persona o cada institución quiera hacer. Lo importante aquí es que veamos a Medellín, no solamente como la cuadrita donde yo vivo, o la unidad cerrada donde yo vivo, sino que todo Medellín en nuestra casa, hace que de todas maneras todos podemos aportar a que esa ciudad crezca y que haya menos desigualdad y por ende menos hambre. A mí me interesaría que nos contara nuevamente quiénes son esas personas, esos actores que están involucrados en esto, no solamente la administración municipal, sino que hay agentes privados, hay otras personas que también están aportando para que, pues, mancomunadamente saquemos este proyecto adelante. Bueno, entonces, en la línea solidaria estamos trabajando directamente con la corporación Presentes, allí se sumó también la Fundación Sofía Pérez de Soto, con una donación importante para 100 familias de la Comuna 1, en la línea de innovación social, entonces, está InCloud, está Abaco, que es la Asociación de Bancos de Alimentos, Saciar, que es uno de los bancos de alimentos de Medellín, y el Banco de Alimentos Arquidiocesano de Medellín, ¿cierto? Pero ya se han sumado muchísimas empresas, o sea, tenemos más de 40 empresas ya que hacen parte de la alianza, bueno, como les decía, la Fundación Fraternidad Medellín, ¿cierto?, que fue quien puso los recursos para que esos mil puntos de las diferentes empresas se puedan sumar, y bueno, hoy hay grandes empresas de la ciudad y empresas de Colombia que ya han empezado a hacer sus donaciones a través de la plataforma. Directora, ¿cuál es esa luz de esperanza para dos temas importantes en cuanto al tema del hambre en la ciudad, que son los niños y los ancianos? Porque también hay una cobertura bien amplia para ellos, como piezas importantes de la cero hambre en Medellín. Bueno, digamos que esas son las dos poblaciones más vulnerables, porque realmente son quienes más nos necesitan, ¿cierto?, quienes no deberían estar en la calle trabajando para su sostenimiento, entonces, por eso la apuesta de Medellín con el programa Buen Comienzo 365, el programa de alimentación escolar, los centros de vida gerontológicos, ¿cierto?, y la idea es con estos programas comenzar a cubrir primero esas poblaciones tan vulnerables o las familias donde hay un mayor número de niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o personas también que requieren cuidado permanente y tienen un cuidador permanente y que los hace muchísimo más vulnerables. Entonces, digamos que nosotros desde la alcaldía hemos tenido en cuenta todo eso para ese proceso de focalización y atención y le vamos a prestar especial cuidado a esas familias, a esas personas para que ningún niño en Medellín se acueste con agua. Usted nos contaba al principio que hay familias que lastimosamente tienen muy pocos recursos en cuanto a comida y si los tienen es tal vez cereales, el azúcar, la gaseosa, cosas que cualquier persona diría, no, pero mire, tienen comida, pero no podemos considerar eso como la alimentación básica, sobre todo para el tema de los niños. Así es, por eso a través del programa, pues otra vez, buen comienzo, los niños reciben cerca del 75% de lo que requieren en su alimentación de una manera variada y balanceada, ¿cierto? Y la idea es que a través de esta plataforma también se haga. En este momento están, por ejemplo, empresas como Colanta, Alquería, Grupo Bios, ¿cierto? Que son empresas que van a poder aportar alimentos proteicos para mejorar el acceso físico a los alimentos de los niños y las familias más vulnerables de Medellín. Directora, ¿cuál es la meta? Yo sé que es bien ambicioso y sé que se va a lograr que en Medellín tengamos el registro de cero hambre, realmente, como una ciudad de cero hambre, pero ¿cuál es la meta a corto y a mediano y a largo plazo para este proyecto? Nosotros, bueno, lo primero es que también cada familia tiene una corresponsabilidad, ¿cierto? Claro, todos. El cuidado de los niños depende inicialmente de la familia, entonces es muy importante que los niños vayan todos los días a buen comienzo, que los niños vayan todos los días al colegio, ¿cierto? Que los niños vayan al programa de crecimiento y desarrollo, lo mismo los adultos mayores vayan a sus consultas para poderlos captar, para poderlos atender de una mejor manera y, bueno, inicialmente queremos llegar a los 90.000 hogares con inseguridad alimentaria severa, pero nuestra meta es poder lograr atender cerca de 170.000 hogares. Eso sería ya tener un balance en Medellín, como su nombre lo dice, de cero hambre, ¿eso es posible, se puede lograr? Lo vamos a hacer. Estamos en el proceso, estamos en el proceso. Todo eso lo queremos hacer, sabemos que en Medellín somos bastante solidarios, nos tenemos que unir a esta causa y, además, también es ser un buen vecino, es ser un buen hermano, es saber que la persona que lo necesita, cada uno de nosotros lo puede hacer. O sea, la administración municipal, distrital no puede hacerlo sola, pero yo creo que si nos sumamos, entre todos lo podemos lograr. Si cada uno de nosotros apoya a una persona que lo necesita, lo podemos hacer. Lina, si alguien prendió el televisor hace cinco minuticos y digo, oiga, qué tema tan interesante, me perdí la entrevista, ¿en dónde encuentran más información? Bien sea para donar, para hacerse partícipe, ¿en dónde pueden encontrar más información? Entonces, en la página www.cerohambremedellin.org. Perfecto, ahí está la página de cero, Hambre Medellín. Directora, muchísimas gracias por este trabajo tan interesante y ojalá realmente, yo sé que lo vamos a lograr, ojalá que realmente muchas familias se vean beneficiadas de esto, porque como lo hemos dicho, pues nadie piensa con hambre, nadie trabaja con hambre, nadie convive con hambre y esto es un proyecto muy bonito que yo sé que lo vamos a sacar adelante entre todos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, nosotros vamos a continuar hablando de hambre, porque yo también tengo hambrecita a esta hora, vamos a ver cómo va nuestra paella, que está deliciosa, se ve que va a quedar riquísima, ojalá Alejandra me dije un pedacito, porque ustedes ya conocen a Alejandra.